Los dinosaurios de Cuenca han viajado en el tiempo y en el espacio. Sus restos han llegado hasta nuestros días en un lapso de millones de años. Ahora se han desplazado más de 10.000 kilómetros para instalarse en el Museo de los Dinosaurios de la prefectura de Fukui, en Japón. Los fósiles proceden de dos yacimientos diferentes. Las ollas, del Cretácico Inferior, hace unos 125 millones de años, y lo hueco, más reciente, del Cretácico Superior, hace unos 70 millones de años. La estrella de la exposición es un dinosaurio carnívoro llamado Concavenator. El fósil de Concavenator tiene sus restos esqueléticos articulados y es uno de los más completos del mundo en su clase. El fósil está tan bien conservado que incluso presenta restos de escamas, como por ejemplo en el pie. Determinadas características de la ulna, que es el hueso que equivale al cubito humano, indican la existencia de estructuras que pueden ser consideradas como ancestros de las plumas. Concavenator es un depredador de unos 6 metros de longitud y unos 500 kilos de peso. Como característica más llamativa, se puede decir que está dotado de una joroba, cuya función es aún desconocida. Este dinosaurio vivía en un humedal, que puede ser estudiado en la actualidad a través de las calizas tableadas del yacimiento de las ollas. Sabemos que más de 130 especies diferentes de plantas y animales convivían con Concavenator. Esta exhibición paleontológica hace historia. De hecho, es la primera vez que una exposición de dinosaurios españoles sale de España. La exposición de dinosaurios de Cuenca ha levantado un gran interés en el público de Japón. En tres meses ha sido visitada por casi 180.000 personas. Antes de volver a España, la exposición se instalará en Osaka y luego en Fukuoka. La investigación en las ollas y lo hueco sigue adelante. Confiamos en desarrollar información novedosa que incremente nuestro conocimiento sobre la historia evolutiva de los dinosaurios y otros organismos vivos del periodo Cretácico. ¡Suscríbete al canal!